Como negociadores es importante tratar de cometer los menos errores posibles. Tenemos que tratar de buscar cuáles son esos elementos y si sabemos que estamos cometiendo un error y lo cometemos continuamente, tratemos de escuchar esto. Te voy a dar tres errores para que te des cuenta de cómo podemos solucionar esto. Es fundamental que veamos estos errores, ¿para qué? Para que nos reconozcamos cuando nosotros estamos haciendo esto. Tengo una pequeña historia, un ejemplo excelente de una persona de New York estaba haciendo distintos negocios en toda la parte de Ohio, en toda la parte de Michigan, entonces nos contrataron a nosotros. Y una de las características es que esta gente de New York estaba demasiado confiada en que ellos eran los dominantes de New Jersey, de New York, de Philadelphia, de toda esta parte. Era demasiado y no se estaban dando cuenta que hay una gran parte del negocio en California, en Texas, en Florida, gran parte del negocio de New York, que los podrían haber estado abasteciendo hace años, pero confiaban demasiado en ellos, demasiado positivos y no se dan cuenta de que había toda otra parte que ellos no estaban atendiendo. Te recomiendo, prepárate. Esta hoja que está acá abajo son las 10 preguntas más importantes que cualquier negociador tiene para prepararse. Te recomendamos de acá, del Instituto de Negociación, prepárate siempre. La preparación es el proceso antes de la negociación, ¿no? Donde vos vas a estar con vos mismo y vos vas a descubrir cuáles son los elementos. Entonces, empecemos y vas a ver que los vas a poder cambiar. Escucha esto y toma nota de esto. Lo primero es, justamente como hablamos del ejemplo, es esa gente que está como demasiado confiada. Demasiado confiada en que la postura de ellos es la mejor, en que ellos tienen la razón, en que ellos saben todo, en que ellos tienen el mejor precio, en que ellos tienen la mejor oferta. Y desgraciadamente tenemos que verificar, ¿no es cierto? Siempre, confía pero verifica, siempre. Y no verifican, no verifican, están demasiado confiados o también tienen miedo a la discusión, ¿no es cierto? Están demasiado confiados, tienen miedo a la discusión, quieren quedar positivos. Y la discusión es buena. Es buena que le preguntas a alguien esto o lo otro, te va a ayudar a darte cuenta cuáles son tus puntos débiles y cuáles son tus puntos fuertes. En el libro, Nunca temas negociar, en mi libro, acá lo vas a poder ver, donde explico mucho de estas partes, de la parte psicológica, de las emociones, que muchas veces nos hacen estar demasiado confiados en algo que no nos soluciona. Lo que tenemos que hacer es prepararnos, como te decimos, prepararnos para solucionar esto. No confiarnos de que ya está solucionado. ¿Cuál es la relación del precio, mover 10 centavos, con mantener una buena relación con un cliente? ¿Esos 10 centavos lo justifica? ¿Cuál es la relación de pedir más salario, o pedir otras vacaciones, o pedir la flexibilidad de mi tiempo? Yo te aconsejo que, para no estar tan confiado, analices estos elementos. Cuando uno analiza estos elementos, cuando uno empieza a descubrir, bueno, hay otras partes que son fantásticas y podés estar trabajando que no necesariamente te van a llevar a un estancamiento, a una confrontación, o a que no seas positivo con la contraparte. Tenemos que verificar, verifiquemos, bueno, el precio, verifiquemos cómo estoy con mi relación, verifiquemos cómo me estoy preparando, verifiquemos el miedo a discutir, por qué me está dando miedo a discutir. Estoy pensando en algo que yo sé que lo va a poner mal. ¿Cómo yo lo puedo traer a la mesa a ese tema? Hay más videos sobre esto acá, en el canal de YouTube, que es como un canal que ayuda a este libro. Este libro lo puedes buscar en Amazon. Te recomiendo que sí o sí lo compres en Amazon y lo tengas con vos, y empezar a leerlo, y empezar a ver, porque saber negociar te ayuda a incrementar tu salario, incrementar tus ingresos con tus clientes. Bueno, un montón de cosas. Todos lo hacemos eso. Entonces, el primer tema es estar demasiado confiado. Vamos al segundo tema. El segundo tema, el segundo error que es muy común, son las emociones, ¿no es cierto? No se puede impedir en las emociones, pero sí tenemos que trabajar, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que si yo estoy en un momento enojado, tengo que trabajar de forma tal de que puedo pedir un tiempo libre, puedo pedir un tiempo, puedo tomarme un tiempo, puedo ir al baño, puedo hacer algo que me ayude a mí a que no esté, ¿no es cierto? Yo estoy transmitiendo esta emoción que de nada me va a ayudar. Tengo que pensar cómo mis emociones pueden trabajar a favor mío, y a veces todos estamos enojados. El hecho está en cómo trabajar. Uno de los capítulos acá, cuando vas al capítulo de la preparación, donde ponemos las 10 preguntas, te explico una por una, pero más interesante que eso, vas a ver cómo yo te preparo en la parte de emociones. Acá en el libro, yo te preparo porque no nos damos cuenta que emocionalmente tengo que estar preparado, y cuando me preparo emocionalmente es cuando mejor me siento en la negociación, en la mesa, en la discusión. Prepáremonos, es simple, y no lleva mucho tiempo, el tema está en saberlo, ¿no? Para los que tienen el libro, no se olviden, acá adentro hay una sorpresa, hay un curso gratuito que vale 10 veces lo que vale el libro, no te olvides de eso. Y todos los meses estamos dando distintas charlas sobre el libro. Nunca te olvides ese derecho que tenés, tenés un derecho a pedir un recreo, tenés un derecho a decir, oh, hasta acá llego, dame unos minutos, déjame esto, déjame lo otro. El tema de las emociones es el segundo punto, y el tercero, la gente que ignora sus instintos, y eso es un gran error. Hay momentos en que nuestro instinto me está dando algo, no sé, la postura corporal de la otra persona, cómo me está tratando, cómo está hablando, cómo se está comunicando conmigo. Y entonces, yo no te recomiendo que luches en contra de esos instintos, escuchalos, escuchalos, es muy importante que los verifiques. Verifiquemos cada uno de esos temas, por qué me siento como me siento con esta persona. Te cuento, viajé a Colina del Norte, teníamos una reunión que me había mandado el CEO, que el CEO de la empresa que yo estaba asesorando, me manda para que me reúna con esta persona, era una mujer. Vamos a un restaurante, discutimos todos, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, y era como que había que darle 250 mil dólares, y era todo obvio para ella. Yo ni siquiera lograba entender qué se iba a hacer con dinero, cómo se iba a trabajar, y esto, y yo tenía que reportar al CEO. Tengo que, después de toda esta charla, discusión, y esto y lo otro que teníamos, fui al baño, fui al baño a vomitar, y que yo no vomito que sí nunca, pero me sentía mal, me sentía mal. Y había un instinto, había algo, había algo que no, que yo no, 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 pero tampoco le podía decir el CEO, sí, me fui a vomitar, no me gusta la persona, pero no tiene nada que ver que me guste o no, lo que tiene que ver es que hacemos o no hacemos. Esta persona que estoy hablando, el CEO es graduado de la Universidad de Harvard, o sea, que tenía, realmente le tengo todo el respeto. El tema está, es que tuve, hablé con el abogado, con las partes que estábamos negociando, mirá, le digo, y entonces empecé a hablar, y bueno, esta persona tenía una affair, tenía una relación con uno de los altos ejecutivos en la empresa. Entonces, había algo ahí que no, y bueno, y mi opinión era, viste, era que no, este, que no, no seguir adelante, y bueno, y gracias a Dios, me enteré después. Obviamente, en ese momento nadie lo iba a decir, porque era estar mandando al frente a otra persona, pero acuérdate, tus instintos tenés que escucharlos. Los instintos tenés que escucharlos, tenés que ver por qué, tenés que analizar y pensar qué es lo que está pasando. Hay cosas que, de alguna u otra forma, uno puede llegar a decir la verdad sin tener que dar tantos detalles de por qué uno no se siente bien con otra persona, pero el tema está en ser honestos. Bárbaro, acuérdate, bajé el libro, compré el libro en Amazon, que te ayude, acá tenés más de mil videos, suscríbete al canal nuestro, y poneme que preguntas. ¿Qué es lo que te ayudaría? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que estás pensando? En relaciones, en influencia, en persuasión, en eso es lo que nosotros hace más de 23 años estamos haciendo. Repaso, tres puntos, anótate bien, demasiada confianza, acuérdate, es importante, pero ojo, la confianza es importante si la verificamos, verificá la confianza. Trabajá tus emociones, trabajá, es un error estar enojado y no saber decirlo. Emociones, tenemos que, hablo más en el libro y también los videos, y ignorar tus instintos. ¿Cuáles son los errores más comunes en la negociación? Muchas veces no nos damos cuenta y que realmente son el causante de las principales faltas de resultado en muchos negociadores. El problema más común y costoso en las negociaciones se produce antes de que se genere la conversación. Es curioso, ¿no? Esto lo descubrieron dos profesores de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Harvard Business School. Y lo curioso es que el problema no es que la preparación es defectuosa antes de la negociación, o sea que antes de las conversaciones es la preparación. Y el problema no es que es defectuosa, sino que, ¿no es cierto?, la inexistencia de cualquier preparación. O sea que, en realidad, no nos preparamos, no nos preparamos. Y a esto, ¿no es cierto?, yo veo que si realmente te cuesta mucho, ¿no es cierto?, obtener buenos resultados, te entiendo totalmente, es verdad, es difícil uno obtener resultados cuando uno no ve la forma de prepararse, pero, ¿no es cierto?, sin embargo, ¿no es cierto?, esta noticia le vuelve un poco más desafiante porque tenemos el principal error, ¿no es cierto?, de que muchas veces cuando nos preparamos no sabemos realmente cómo prepararnos. Y a dónde está el motivo es que nos apresuramos a ir, nos apresuramos a ir a las conversaciones, nos apresuramos a ir a la negociación y al apresurarnos, ¿por qué hacemos? Nos apresuramos, ¿por qué? Escuchen esto, porque tenemos en claro qué es lo que nosotros queremos pedir. Entonces yo te pregunto, ¿es suficiente para ir a negociar, tener en claro qué es lo que vos querés? Bueno, la respuesta es no, no es suficiente. Te recomiendo, seguí un método, buscá un método. En mi libro, Nunca temas negociar, es un método donde vos podés ver, vos podés analizar, vos podés estudiar los pasos, ¿no es cierto?, ¿cómo te vas a preparar? Hay más de 100 preguntas para prepararse, ¿no?, y para hacer. Entonces, el tema está en que el principal error es que no nos preparamos, falta de preparación, pero no hay un método realmente, no sabemos, y muchas veces estamos perdidos, déjame te cuento una historia. Había, había una negociación donde la contraparte no estaba preparada para compartir. Había emociones, había sentimientos, había un pasado, había un montón de situaciones que hacían que esto sea un poco más complicado de lo normal. Entonces, ¿qué haces ahí? Entonces, si vos tenés un método, si vos seguís pasos, vos te podés dar cuenta que en la primera parte, en la parte de comprender, hay emociones muy fuertes, hay un problema de que la persona no está dispuesta todavía a compartir, no está dispuesta al intercambio de información, y entonces eso retrasa todo, pero tampoco lo podés acelerar. Es algo que, si la persona no está lista, la persona no quiere compartir, entonces acelerar, apurar a esa persona puede ser, y es mucho más contraproducente. Entonces, el error, uno de los errores más grandes es, no solo la falta de preparación, sino de saber cómo, porque muchos se preparan sabiendo lo que ellos quieren y teniendo una fuerte posición, ¿no es cierto?, de lo que ellos buscan del trato. Eso no es suficiente y no es una preparación a fondo. Entonces, entras de una forma un poco temerosa a que te usen, imagínate que estás con eso de que te saquen ventaja, ¿no es cierto?, o que pensás que van a recurrir a amenazas, a tácticas coercitivas para salirse con la de ellos. Todo eso influye y nos hace ponernos más nerviosos dentro de la negociación, nos hace dar más miedo, pero nunca tengas que tener miedo. La única forma es tener un sistema que ha sido aprobado, que miles y miles de ejecutivos lo han pasado, que sea fácil de seguir, ¿no es cierto?, y que tenga la lógica. Fundamentalmente, ¿por qué nunca tengas negociar la empática historia persuasiva que se explica acá? ¿Por qué es tan exitosa? Por el hecho de que tenemos, seguimos la historia, cómo la historia se cuenta. Y hace siete años que estamos implementando, pero es simple, el ser humano cuenta todo a través de historias. Entonces, uno puede identificar cuáles son los componentes más importantes y seguir eso para que sea un proceso natural para ambos, tanto para vos como para la contraparte. Debe ser, la negociación debe ser un proceso natural. Entonces, si la persona no está lista para compartir, ¿qué hago? No presiones. Ayuda, ayuda con preguntas, ¿no es cierto? Hace que esta persona se sienta escuchada, se sienta que vos estás para cuando esta persona pueda hablar, esté lista para hablar. Eso es el mejor consejo, porque presionar, ¿no es cierto? O dar tu posición cuando una persona no tiene posición, o no sabe, o no está segura, ¿no es cierto? Seguro. Lo único que genera es más incertidumbre, genera más ansiedad de ambas partes. Y todo, todo necesita el proceso de maduración. Es como la fruta, ¿no? Cuando la comemos verde, a nadie le gusta, pero cuando la dejamos que madura, es lo mejor que hay. Uno de los errores más costosos, acuérdense de esto, en la negociación se produce antes de ir a la negociación. ¿Por qué? Porque no tenemos realmente un método, no tenemos realmente formas en que debemos negociar. Les contaba el ejemplo, les contaba, ¿no es cierto?, cómo la parte emocional nos puede afectar, cómo el no tener una buena oferta, la parte, ¿no es cierto?, financiera nos puede afectar, etc. Todo esto nos va a afectar si nosotros no manejamos nuestra ansiedad, seguimos un método, y dejamos que ambas partes lleguen a ese entendimiento. Porque la negociación es un camino de dos vías. Y eso es lo bueno, ¿no es cierto?, que llegamos a algo que va a ser mucho mejor, y que ambas partes se van a sentir que pueden trabajar. Tenemos que evitar estos tres errores. El primero es cansar a tu contraparte, con detalles, ¿no?, y beneficios de tu producto, de tu servicio, y bla, 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 bla. Eso cansa, ¿no? Tenemos que buscar hoy en día el hablar de ti no es tan bueno como el hablar del dolor y el problema que tiene tu contraparte. Comprender ese dolor, comprender esa situación en la que él está, es mucho más importante. Eso es donde tenés que invertir tu tiempo. No inviertas tu tiempo en más detalles, más Excel Express Sheet, más... Todos esos detalles generan cansancio en la contraparte. Y eso no nos gusta. Lo que la contraparte quiere ver es cómo vos tomás ese dolor o ese problema, cómo tu solución, cómo unirse con vos va a hacer que ese dolor, ese problema, eso se maximice. Esa posibilidad de crecer, esa posibilidad de progresar, esa posibilidad de delegar con vos se maximiza, ¿no? Eso es uno de los grandes errores que dedicamos demasiado tiempo a prepararnos en qué, cuáles son los beneficios y los detalles de nuestro producto. Les dejo, acá abajo pueden bajar las 10 preguntas de cómo prepararse para esto, cómo prepararse, cómo buscar, no hablar tanto de nuestros beneficios, sino hablar mucho más de cuál es lo que le interesa a la contraparte. Busca ese punto. Y no se olviden suscribirse, por favor. Vamos al segundo punto, ¿no? Suscríbanse al canal y comenten, comenten, hagan preguntas, ¿no? Todo esto es gracias a preguntas. El segundo punto es, nunca, pero nunca pidas disculpas porque tu precio es muy alto. Ustedes vieron lo que pasa, ¿no? Este, una persona comenta un precio, explica una situación y enseguida, ¿qué pasa? Oh, no, no, no. Bueno, este, ¿por qué es tan alto? Porque te van a buscar pelear el precio siempre. Es lo más fácil. Pelear el precio es lo más fácil. Incluso, si ellos lo pueden pagar, buscan eso. Eso es uno de los factores, el precio es uno de los factores que más se regatea. Bargaining, como le dicen acá, regatea en español. Y eso es normal. Pero nunca te disculpes. Lo que vos tenés que cambiar la conversación, vos tenés que decir, no, no, entiendo, lo que probablemente lo que te cuesta, lo que te cuesta y déjame que te explique más, ¿cómo puede ser que tengamos tantos clientes y siendo nuestro precio mucho más caro que el de nuestros competidores? O sea, buscar otra forma de reformular la charla e irte por ahí, aunque se ríe, diga, oh, bueno, está bien. Sí, está bien, pero nunca te disculpes, nunca pides disculpas, ¿no es cierto? Oh, perdóname, porque mi precio es más alto que el de competidor, al contrario. Esa es una estrategia de diferenciación que la tenés que tener, que tenés que trabajar en eso. Y hay vendedores que salen y hay negociadores que van y en cuanto la contraparte pone una objeción, lo primero que hacen es castigar el precio. No, 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 no. Lo que tenemos que hacer es explicar eso e ir hacia el dolor del problema, de la contraparte. Y al dolor, ir al dolor, al problema que ellos tienen y ver y armarle una visión de cómo nosotros vamos a solucionar y qué bien que va a trabajar con este nuevo producto, con este nuevo servicio, con esta nueva unión, este nuevo contrato que estamos haciendo. en conectar la visión del dolor y el problema con el precio. No conectar el precio con otros precios más bajos, ¿no? Porque eso no, no, no te va a ayudar, no te va a ayudar y realmente está mal, está mal. Todo el sacrificio del marketing, las distintas partes de la empresa para que llegue al punto ese y vos le pides disculpas. Cuando uno pide disculpas por algo es porque uno lo hizo mal, entonces la contraparte ya le das una sensación de que de que es erróneamente superior y no es superior, ¿no? No, 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 no está. Y a la gente le gusta, le gusta comprar, a todos nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan, ¿no? Entonces, cuando alguien te está pidiendo disculpas y vos sentís que te trató de vender, te trató de vender, entonces comunica, busca en cómo solucionarle el problema a él. Ahí está. Tenemos que focalizarnos no en el precio, sino en la solución que este precio trae. Esa solución. La gente que se focaliza en uno de los problemas como ser este el precio y se estanca en la negociación y no queremos estancarte. Nunca cuando veas que estás estancado trata de estancarte porque el gran problema que tiene es que la gente que no que no ve progreso en una negociación enseguida se quiere retirar. El progreso es lo que hace que el ser humano quiera seguir, que nos ayuda a movernos, a ir creciendo. Incluso, aunque veamos que no hay posibilidad de acuerdo, el hecho de que nosotros y vos estés explicando que estamos teniendo progreso, que no estamos acordando partes, que no estamos entendiendo, que estamos viendo que ahora estamos eso sí motiva a seguir la negociación. Entonces, nunca te olvides de fomentar eso, de ayudar a trabajar con eso, pero nunca pides disculpas por el precio, ¿no? Y hay otro tema de vulnerabilidad, pero no con ese. No con ese. Lo vamos a hablar. Suscríbete. Hay otros videos donde explico más eso, pero no con el precio. Es un gran error. Y el tercero es fallar en crear esa visión de tu producto, de tu servicio, ¿no es cierto? Muchas veces fallamos en crear esa visión porque, ¿por qué? Porque estamos más preocupados por el factor económico, factor financiero y el factor de todos los detalles de mi producto y no muestro la visión que tengo, ¿no? Entonces, la gente, cuando estamos haciendo networking, ¿no? Cuando estamos conociendo gente, ese es el mejor momento de comenzar a mostrar no los beneficios y detalles de mi producto, sino la visión, lo que soluciona, la gente que ha solucionado, lo contenta que está la gente que trabaja, mis clientes. Eso es algo, todo el mundo quiere tener un proveedor que te deja contento, ¿o no? Entonces, eso es la parte. Cuando haces networking, cuando conocemos a una persona, lo primero que tenés que hacer, no podés fallar, empezar a generar y crear esa visión del servicio o producto tuyo y lo feliz que tus clientes y que la gente. Es más importante que ir dando tantos detalles, tantos beneficios, tratar de indagar eso. ¿Por qué? Porque vas a cerrar la negociación si sos una persona confiable y al momento en que estás negociando todo eso y le va a costar, pero si empezás a trabajar desde el principio, ¿no? Hacer una persona confiable, eso se va, te va a acelerar el proceso y te va a dejar, te va a dar el beneficio de que no tenés que explicarlo de nuevo. en el momento de la mesa de negociación, ahí es mucho más difícil, pero al principio cuando el networking no, estás en una interacción continuamente, entonces, la negociación, erróneamente que la gente cree que la negociación empieza cuando estamos en la mesa y no es así, empieza cuando estamos en una interacción de seres humanos con tu señora, ¿cuándo estás negociando para ir al cine? Probablemente el jueves, si vas a ir el sábado, ya hay distintas cosas, bueno, si puedo ver el partido, si puedo hacer esto, hagamos esto, o con tus hijos, ¿cuándo vas a negociar? Siempre, en esa interacción, en esos momentos, tenemos que buscar, buscar la visión, buscar la visión, de poner esa visión de cómo solucionas el dolor, ¿no es cierto? Cómo solucionar el problema, y es clave, es clave que que te muestres interesado por el problema y el dolor que el otro tiene, tienes que mostrarte genuinamente interesado, no interesante, es uno de los grandes problemas de muchos negociadores que creen que mostrarse interesante les da autoridad, y al contrario, esa autoridad es una autoridad que repela, que hace que tomemos distancia, si yo te hago muy buenas preguntas, si yo busco entenderte, si yo busco mostrarte la visión con tus palabras hacia dónde está y cómo podemos solucionar esas cosas, esos problemas, esos dolores que vos tenés, ahí es cuando vos me vas a prestar más atención, si no es como que esté interesado en hablar de él, y nosotros en todo el instituto de negociación siempre hablamos de que el cliente, la contraparte con la persona, el proveedor, es mi héroe, ¿por qué es mi héroe? es la persona más importante en la mesa, si yo quiero satisfacer mis necesidades, mis intereses, tengo que ser inteligente para darme cuenta que a la mesa de negociación él es el más importante, pero mis intereses van a ser más importantes porque si no satisfago mis intereses me voy porque me preparé porque tengo un BATNA, tengo una preparación, entonces no, eso no se negocia, eso no se negocia, la persona más importante en la mesa lo dijo Kennedy cuando estuvo en la crisis de los misiles en 1962 con los soviéticos, cómo él para la guerra atómica, porque él dijo a ver para, nos pongamos los zapatos de la contraparte de los soviéticos, qué es lo que ellos están pensando, esa es la forma inteligente de resolver cualquier problema, no te confrontes, no busques esa confrontación, acuérdate, el error número tres es crear esa visión para que ellos vean en esa visión cómo van a interactuar con tu producto, con tu servicio, que sos una persona confiable, estás interactuando, hay varias malinterpretaciones, hay varias cosas que la gente piensa, habla, dice, sobre negociar, influir, persuadir, que son grandes errores, quiero compartirlo, quiero mostrarte estos puntos, quiero decírtelos, quiero charlarlos y que vos veas, que tú decidas si estás de acuerdo o si no tienes nada que ver, pero te voy a dar desde mi punto de vista, lo estuve, tomé nota de varios y quería discutirlo, muchos de esos los hago y los pongo bien claro en mi libro Nunca temas negociar, un libro nuevo que ha salido en bestseller, está en Amazon, pero fíjate algo que mucha gente se equivoca y no nos damos cuenta, pero mucha gente cree que ser una persona que empuja, que insiste mucho en un tema, es ser una persona influenciadora, que estamos influenciando y actualmente lo explico y lo muestro, actualmente es lo contrario, cuando sos una persona pushy, una persona en Estados Unidos decimos pushy, persona que empuja mucho, que insiste, insiste, sin darte esa respiración, sin respetar tu no, eso es lo que pushy, lo hace menos deseable y hace que ambas partes se pongan en una situación incómoda, o no, decime si, pues conoces a esa persona que empuja, que empuja la idea, que empuja esto, que vuelve, que vuelve, siempre, eso no nos pone cómodos, entonces tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, cómo podemos estar cómodos para poder persuadir, tenemos que dejar que la otra persona tenga la posibilidad de decir que no y entender totalmente ese no y estar contentos y pedir permiso, una de las mejores formas para influenciar mejor, pedirle permiso, para hacer una pregunta, te vas a dar cuenta de lo que te digo, che, me das permiso para comentarte esto, me das permiso para darte una muy buena idea para el tema de persuadir, es decir, bueno, sí, trata de no dar tantas verdades, tantos números claros, ¿por qué? porque eso no es lo que realmente va a tomar la decisión, somos más emocionales, estudiamos, damos, primero queremos entender el concepto y por qué estamos estudiando, porque estamos discutiendo ese concepto, de ahí nos vamos ahí, entonces, tu permiso primero, me lo concediste y avance, supongo, por ejemplo, si estamos en video, entonces, me das permiso para comentarte algo que yo creo que muchas negociaciones salen mal justamente por este punto, bueno, como estás, como me seguís escuchando, considero que me estás dando permiso para comentarte y lo que te voy a decir es esto, la negociación no es una batalla y mucha gente cree que ir a negociar es ir a una batalla, ¿por qué? porque tienen ansiedad, porque tienen miedo de que no vaya a pasarle lo que pasó antes, porque desconfían, porque no ven que el otro colabore, etcétera, etcétera, tenemos que trabajar que la negociación es un juego, la negociación es un proceso y tenemos que estudiar ese proceso para nosotros poder estar al mando de eso, ¿viste la diferencia? que son estos puntos, ya te di la parte de influenciar, te di la parte de la realidad, todos estos puntos están en este libro, nunca temas negociar, te invito a que lo busques, está en Amazon, es fantástico que lo busques en Amazon y que tengas, para que puedas ver estos mil videos que hay acá en YouTube, que estamos continuamente dando, nada más importante que tener una buena comunicación, ser una persona que se comunique, la comunicación vas a tener que siempre estar mejorando, fundamentalmente con una persona como vos que sos ambiciosa, si estás viendo este video acá, toda la gente que ve este video, toda la gente que se reúne con nosotros los días martes y todos nuestros clientes son gente extremadamente ambiciosa, ambiciosa para su comunidad, ambiciosa porque quieren darle más a las familias de ellos, ambiciosa en el buen sentido y es fantástico para que la comunidad de ellos mejore, si una empresa en tu ciudad se vuelve muy competitiva y se vuelve conocida, como sea, acá en Pittsburgh tenemos Google, tenemos US Steel, tenemos PPG, tenemos un montón de empresas enormes que genera un montón de otras cosas que vienen, un montón de otras industrias que vienen para satisfacer y para ayudar. Una operación que nosotros hicimos en Real Estate, ¿no? Para comentarte, Para que uno se dé cuenta, habíamos hecho una operación en Real Estate y nosotros calculamos salir de esa inversión por un 60, 70% de utilidad, salimos con un 300% de utilidad, ¿por qué? porque vino Google, entonces Google generó una de mayor demanda, mayor esto, mayor lo otro, así que nos dio un 300%, tenés que estudiar y todo eso es clave y es clave empieza acá, empieza cuando los ejecutivos como vos ves estos videos, uno se alista, uno empieza a aprender. Fijate otra cosa, hay algún gran error que la gente cree que ambos queremos lo mismo, esos son otros los grandes errores, que queremos lo mismo y nos da ansiedad cuando estamos en la negociación, pensar que la otra persona quiere lo que yo quiero y no investigamos cómo podemos hacer para entender cuáles son las cosas que el otro quiere, entonces estudiar eso, pensar, un gran error es el subconsciente nuestro, enseguida creemos que todos queremos dinero, que es dinero, que yo no puedo o es difícil tener clientes porque todos piden dinero, no, el dinero es algo fácil de negociar, es algo fácil de medir, obviamente todos quieren tener un mejor acuerdo, pero no te hace falta necesariamente que todos tus clientes quieran dinero porque si todos tus clientes quieren dinero para algo, a lo mejor tu marketing no está bien hecho, tienes que trabajar en eso, ¿no? Entonces trabajar en eso ¿para qué? para que luego puedas dar lo que es justo para tu empresa y eso es otra de las místicas, eso son todas estas místicas que están narradas que te las quería comentar fundamentalmente para que veas y empieces a pensar distinto, empieces a trabajar con elementos como la empática historia persuasiva, empezar a trabajar con herramientas que hacen, la gente le pone demasiado poder, demasiado poder al dinero, es una lástima, demasiado poder ganar al dinero y el dinero no es, ¿sabes qué es más fuerte que el dinero? Sentirme justo, sentirme que vos y yo estamos trabajando justo, pues si yo te digo eh, hagamos un acuerdo, en este acuerdo vos vas a estar ganando 100, pero vos y yo vas a estar ganando 200 y hacemos lo mismo, pues si bueno, pero estabas en cero ahora, ahora estás en 100, ¿qué te quejas? Bueno, pero porque si vamos a hacer lo mismo, ¿por qué? y bueno, porque yo te lo dije, bueno, pero entendés, como que yo te estoy haciendo sentir mal, pues estamos haciendo lo mismo y yo gano 100, yo gano 200 y voy a ganar 100, eso está mal, el, 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 a no ser que yo te lo explique bien y voy a decir, ah, bueno, bárbaro, te invito, entonces si entras, si no yo tengo otras, otras opciones y tengo, ah, bueno, otras alternativas, perdón, entonces, bueno, entonces ahí es, siempre estudia en cómo el ganar, ganar, tiene que estar en base y en relación a lo que estamos haciendo juntos y es responsabilidad tuya y mía, es nuestra responsabilidad el ganar, ganar, no es responsabilidad del otro, es una gran mentira que el otro va a tener ese interés, el otro va a tener el interés de ganar, ganar, hasta que te des cuenta que no pediste lo suficiente, entonces pidamos lo que haga falta, en mi libro tengo un capítulo entero sobre pedir, cómo analizar eso, cómo analizar el ganar, ganar, por qué el ganar, ganar, es algo que muchos hablan del ganar, ganar, pero lo usan como un marketing, un marketing de cooperación, no lo uses como un marketing de cooperación, usalo para cooperar mejor, en toda negociación, para evitar, estos errores que mucha gente cree que la negociación es una batalla, para evitar estos errores, lo que más nos conviene es saber que nosotros somos responsables del ganar, ganar, vamos a un proceso, no a tratar de obtener un resultado, la negociación es la mejor forma de solucionar conflictos, y muchas veces hay conflictos dentro, por ejemplo, con tu cliente, puedes tener pequeños conflictos, en cómo entregar la mercadería, en cuándo la vas a entregar, siempre hay pequeñas cosas que pueden llevar a conflicto, pero la negociación hace que ambos se puedan abrir, ambos pueden expresarse, ambos pueden hablar, pueden intercambiar, que eso nos ayuda a hacer las cosas mejor, y ahí está lo que estamos buscando, hagamos las cosas mejor, gracias a qué, a la sinergia que nos trae la negociación, busquemos sinergia, busquemos entender en el libro, lo vas a ver, lo vas a estudiar, y te insisto, este libro, porque por 15 dólares puedes tener con vos mil videos y puedes entender más y puedes seguirnos, es este, si no tenés esos 15 dólares para invertir en vos mismo, yo creo que tenés otro problema, no es el problema de los 15 dólares, es otro problema, aprender a comunicarnos mejor, aprender a persuadir mejor, influir mejor, y utilizar estas herramientas es clave, ¿para qué? Para todo manager, para todo gerente, para todo ejecutivo, y para toda persona que quiere crecer en un ambiente más competitivo.